Cámbiame Look llega la cuarta temporada de Cámbiame Look a Canal E y estamos en esta ocasión con Angie quicker Angie, ¿cómo estás? de nuevo al frente de este programa, ¿cómo te sientes? muy feliz, emocionada de tener una cuarta temporada y esta cuarta temporada además de todo con un movimiento tremendo Cámbiame Look sufrió un cambio de look y estamos emocionadísimos de poderlo presentar No solamente a nivel set, a nivel producción y demás, sino con un fashion squad de locos. De verdad, las dos son tremendas y Alex Córdoba, nuestro fotógrafo que también está bárbaro, creo que vienen a darle un plus enorme al programa, creo que vienen a darle un empujón súper pro, de masterclass, de profesionales y creo que cada uno de los participantes de esta temporada se va a llevar una asesoría súper profesional y divertida y una experiencia que los va a enriquecer muchísimo, no solamente en su forma de verse, sino también en sus redes sociales, que es importantísimo, muy completo, porque finalmente hoy nos estamos presentando a través de las redes sociales, cualquiera, no nada más los que estamos frente a las cámaras, todo el mundo estamos ya presentándonos en redes sociales, oye. Uno de nuestros hashtags es más fashion menos drama, menos drama. Ok, muy bien, menos drama. Ahora queremos más y así llegan nuestros participantes, llegan ya con una carrera, llegan con una presentación, ya llegan con algo muy bien armado de quiénes son y lo que quieren. Nosotros nada más les damos una shineada, una empujadita, ¿no? Un ahí te va para que logres todos esos objetivos que de alguna u otra forma te han frenado como venías. Pero vienen ya con muy cargados, muy energéticos, muy vibrantes y eso está increíble. Hola, ¿qué tal amigos de Dish? Soy Anjita Day y no quiero que se pierdan por nada del mundo el estreno de Cámbiame Look Zorofoli.